En exclusiva para Telemar Noticias, Candelario Salomón Cruz, director del Instituto Estatal de Transporte, acusa al presidente municipal de Selchacán, Modesto Pechwitz, de ser el principal cabecilla de la revuelta que se tiene en el municipio entre mototaxistas y tricicleteros, pues asegura que tiene fines políticos para el periodo electoral 2018, pues asegura que le ha pedido que apoye en sus decisiones de otorgarle concesiones a los mototaxistas, acción que Salomón Cruz se negó alegando que no puede actuar por encima de la ley. Sin lugar a duda nos lo dejó ver ayer, ayer cuando nosotros llegamos lo primero que me dijo que lo apoyara en el plebiscito, yo no puedo apoyar algo que la ley no me permite, se molestó porque él dice que tiene una autonomía, sí tienen una autonomía, yo fui presidente municipal y sé hasta dónde llega mi autonomía, hasta dónde termina, no es una autonomía absoluta, es relativa. Y respecto a los hechos suscitados, la tarde del pasado jueves en el municipio afirmó que sostuvo una reunión con síndicos, regidores y el presidente municipal, así como representantes de tricicleteros, donde Salomón Cruz les explicó que el ayuntamiento no tiene autorización de poder otorgarle concesiones a los mototaxistas, pues todo lleva un procedimiento y la autoridad de Modesto Pech solo es relativa y no absoluta como él considera. Nosotros platicamos con ellos y les explicamos de que de acuerdo al 115 constitucional, tienen autonomía, pero tienen una autonomía relativa, no absoluta, más no tienen esas facultades de otorgar concesiones, sino emitir opiniones a petición del Instituto Estatal del Transporte. Ante las negativas del director del IET, para faltar a los lineamientos y mandatos del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, los líderes de mototaxistas a los cuales le fueron negadas las concesiones en días pasados, empezaron a atacar a Salomón Cruz, por lo cual optó por retirarse del municipio. Y por la prisa de Candelario por salir de Selchacán, se puede observar que dos mujeres y un hombre pudieron ser atropellados, siendo causal de que estos pudieran demandarlo ante la Fiscalía General del Estado, pero recalcó que todo fue preparado por el presidente municipal, Modesto Petschwitz. Acercar mucha gente del transporte de mototaxis, que se les fue negada la concesión en fechas pasadas, y empezaban a gritar cosas y distintas situaciones. Esto fue preparado por el presidente municipal. Si se dio cuenta, delante del vehículo, nosotros íbamos Modesto entorpeciendo la salida, porque él ya se había puesto de acuerdo para que la gente nos linchara o nos tomara el paso, nos bloqueara la salida. Entonces, cuando Modesto se pone adelante de nosotros, dando tiempo a que la gente se acercara a la camioneta, nosotros salimos por atrás de Modesto y tomamos la calle. Entonces, en ese momento la gente se va acercando, incluso venían con botellas y otras cuestiones. Y dejó en claro que solo se apegará a los lineamientos y órdenes del mandatario estatal para no beneficiar a nadie con objetivos políticos y se preocupará por las necesidades de los campechanos. Nosotros lo que nos compete es conocer realmente la problemática de transporte y nuestra obligación es cuidar que no haya competencia de leal y no desplazar a aquellos que hacen más de 30 años vienen trabajando. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Candy García.